Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners Vamos a la parte 5 de la Casa del Placer Habíamos terminado el turno moviéndonos aquí a la espera de este errante El otro errante había salido para otro lado Y vamos a empezar una nueva tirada de amenazas Con un 6 Y vamos a mover a la ladrona 1, 2, 3, 4, 1 y 2 No, 1 Y la... no Y la maga la vamos a poner aquí Este es un cofrecillo que había ahí, al lado de la cama Lo que tengo que mirar es quién llevaba las cuñas de hierro Que yo estoy haciéndolo genérico, pero bueno Voy a echar un vistazo Vale, las cuñas de hierro las lleva Quina Entonces el turno que viene las podré poner o no Así que vamos a ver Sí, el turno que viene las podré poner Yo creo que voy a llegar Y el turno que viene las pongo Vamos a ver los errantes El dado negro para el que está aquí Y el dado verde para el que está ahí Vamos a llegar Vale, un 1 y un 3 El dado negro significa que 1, 2, 3, 4 Y este viene para acá 1, 2, 3 Bueno, puede entrar por aquí Están juntitos Vuelven a estar juntos los errantes Muy bien Tiro por amenaza Vamos a ver Un 10 Vamos a tirar amenaza Estamos con amenaza 8 Vale, salió un 15 Con lo cual subimos un puntito la amenaza Vale, listo Quina va a poner la trampa Con Una acción No sé si colocarla es una acción o dos acciones Vamos a suponer que sean dos acciones Venga, ya está Y al resto pues va a esperar Errantes A ver qué hacen Vale, el verde un 1 Y el negro un 5 Con lo cual Pues 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4 Están ahí moviéndose Si, si, no, si, no, si, no Tiro por amenaza Vale, un 5 Nada El nuevo turno Ya está puesta la trampa 1 2 Y el bárbaro se va a poner aquí Y el enano se va a poner aquí Para que entre y se coma la trampita Que es un dado de 12 La criatura esta Que venga aquí Vamos a volver a tirar El negro es este Y el verde es aquel Vamos a ver Bueno, avanza los dos Llega a la puerta Y este viene para acá 1, 2, 3, 4 Muy bien Nuevo turno Amenaza Un 9 Tiramos por amenaza Está la amenaza calentita Un 2 Vale, tiramos por amenaza Tenemos amenaza Vale Un 1 Otro monstruo Otro, otro monstruo de rante Alucinante Y baja el 5 1, 2, 3, 4, 5 Bien No hay límite de monstruo de rante Así que Voy a buscarle la ficha Bueno Me he movido un poquito a calle Para que entre Los bichos que sean Y se coman la trampa Y bueno Ahora veremos Qué es lo que pasa Vamos a tirar primero Porque ya tengo Un pequeño acumulación De monstruos errantes Vamos a tirar primero Por el negro Un 3 Con lo cual Puerta abierta Abre la puerta Vamos a tirar ahora Por este de aquí Vale Un 1 Va para atrás Menos mal Si no se nos iban a juntar 1, 2, 3, 4 Y este entra Pues este El de aquí no hace tirada Lo primero que hace es entrar 1, 2, 3, 4 Y yo Ahí jaleo Ahí Venga vamos Voy a poner una puerta abierta aquí Antes de continuar Y bueno Voy a preparar Voy a hacer la tirada A ver qué tenemos Que es la tabla de encuentro Un 18 Vale Un 18 Un 18 Y 30 Son 48 Vale Vamos a buscar Un 48 Y ahora Vemos lo que es Y voy a preparar La bosa iniciativa Vamos a ver lo que es Bueno Ya tengo aquí el bestiario A mano Vamos a abrirlo A ver 40 48 Ogro berserker Otro ogro No me lo puedo creer Otro ogro berserker Madre del amor hermoso Esta que es La mazmorra de los bandidos Donde Solo tienen ogro berserker No hay bandidos A ver Me cago en todo Bueno Ya está Un ogro berserker Ya está Es lo que hay Compañero Aquí está Ahora va a entrar Y bueno Se va a comer Una trampa muy buena Voy a preparar La bosa iniciativa Las cartitas Y todo Vale Listo Aquí está Recordamos que era enorme Que Con lo cual Tira dos dados Para el daño Y siempre lleva Al máximo Puede hacer Las especiales El barrido Que hace un ataque A todos los héroes En su zona De En su zona De control Y frenesí Está permanentemente En frenesí Con lo cual Tiene Si daño No eres Puede hacer Otro ataque Gratuito Y aparte Siempre tiene Más una penetración De armadura De acuerdo Lleva su mayal Dos de armadura Natural Y Tiene menos cinco A resistencia de golpe Pero como lleva un mayal Que le da más cinco Pues se queda A cero La resistencia de golpe Y mueve seis Ojo Mueve seis Cuidado Vale Bueno Pues llevo aquí Tengo que hacerlo primero Encontrar el comportamiento De bestias Que también está aquí Que esto no nos va a venir mal Y vamos a ver Que sacamos Venga Blanco Va a actuar de un héroe Pues va a actuar Difícil decisión Porque Si yo quiero que entre El ogro No me puedo No puedo taponar la puerta Y que se coma la trampa Va a actuar el enano Se va a colocar aquí Y va a entrar En defensiva Ya que desde ahí No nos puede pegar El 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 ogro Aunque el ogro Tiene alcance dos Pero por línea No puede darnos Vale Y así taponamos un poco Creo que es lo mejor Y Nos colocamos en posición defensiva Vamos a poner el enano Ahí en defensiva Vale Pues Venga Vale Pues otro héroe Bueno Bueno La enana Va a tirar un virotazo Claro que sí Coño Lleva su 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 pistola ballesta Mágica Y lleva A 79 79 79 79 Nada RG 0 0 Con lo cual Resultado Pues Lo que Lo que marque la tirada Un 1 Un 1 Bien Empezamos ya con los críticos Bien Bien La tarde con los críticos Va bien 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 Excelente Maravilloso Le voy a subir uno La habilidad Pues Está bien Y vamos a coger Dos dados de 8 Y nos quedamos con la tirada más alta Ahora ve su volabilidad Vale Un 8 Y un 1 Pues nos quedamos El 8 Obviamente El virotazo que ha pegado La enana Y la metió Un 8 8 Más 2 Más 2 10 Que es lo que hace La ballesta mágica Hace más 1 al daño Y el virote Es Si mal No recuerdo Vale El virote es De la pistola ballesta Un dado de 8 Más 1 Si Un dado de 8 Más 1 Como arma secundaria Se puede disparar Y Y llevo En la otra mano Lleva La Es su estoque Que también es un estoque mágico Y No tiene penetración de armadura Vale Pues ya está Muy bien Pues Son 10 de daño 10 de daño Menos 3 Comería 7 de daño O le vamos a poner 7 Pues ni tan mal Ahí está Vale Pues Va a recargar Descargado Y con la siguiente acción Va a recargar Pues mira No está mal Ah Y le tengo que apuntar Uno a A la mediana Un segundo Vale Ya he cuadrado Y me he dado cuenta Que antes de empezar El combate No he hecho la tirada De amenaza Y la vamos a hacer Ahí Tengo aquí dos dados Vale Un 5 Nada No sube la amenaza Correcto Continuamos El combate A ver Se acabó Ahora Ahora es tu al ogro Vale Muy bien Pues el ogro Va a entrar Voy a quitar la puerta Vale Pero antes de eso Bueno El comportamiento Tiene que hacer una carga Si está A menos De un héroe Hace una carga Al héroe más cercano Vale Que sería Colocarse Aquí En esta casilla De aquí De acuerdo Y Vale Tiene más ideas A impactar Con lo cual Sería Un 60 Vamos a Tirar El ogro Su carga Un 60 Y bueno El dado de 12 De la trampa Que se va a comer Ahí está La puerta La he quitado Pero vamos Ya la pondré luego Hay una puerta Para grabar mejor La situación Vamos a hacer la carga Preceptiva Un 87 Una carga de mierda Bien Me libro Y un 12 De daño Se come la trampa Con 12 de daño Que pienso Creo que ignora Armadura natural Voy a comprobar Si la trampa Para osos Ignora La armadura La armadura Que lleve Ahora mismo Miramos Esa regla Bien Ya he encontrado Causa un dado De 12 De daño Sin armadura Ignora la armadura Correcto Bien Pues vamos A continuar Vale Pues 7 y 12 19 Y está herido El muchacho La trampa Ha surtido efecto Y aunque no Tiene éxito La carga Y lo cual Hace que no No empuje Pero si se coloca Aquí Con su carga Y Se come Los 12 De la trampa De osos Y aparte Le colocamos Un token De herido Porque Supera La mitad De los puntos De daño Con lo cual Solo va a tener Una posibilidad El turno Que viene Correcto Bueno Como ya han actuado La mediana Y el enano Que se ha puesto En defensiva Va a actuar El bárbaro Y la maga El bárbaro Pues El bárbaro Va a darle Va a darle Cerita Aquí Al Aquí Al Al querido El bárbaro Tira Con su alabarda Y tira Un dado 12 Más 4 Vamos a meter El dado De 12 Así aceleramos Las tiras Está dándole Todo Todo su amor Vale Un 7 No es crítico Pero bueno Está bien Un 7 No es crítico Pero 12 De daño 12 De daño Está bastante bien 12 Más 4 12 Más 4 16 Con 1 De penetración De armadura ¿Correcto? Entonces El de penetración De armadura Se va con esto Y 16 Menos 2 14 Vale 14 Serían 19 Y 10 29 Vale Se quedaría 29 Vamos a poner Aquí un 9 29 Y ahora hay que sumarle 4 33 Vale 33 Se queda a 1 De morir Está a un punto de morir Vamos a hacerle el segundo ataque Un 2 Un crítico Si es que estoy con los críticos Estoy con los críticos a tope Con lo cual voy a tirar otro dado de 12 de daño Aunque claro Ya está muerto Realmente esto no es necesario ¿Vale? Es un crítico Que ahora le sumaré el ataque Al Al Bárbaro A su habilidad de combate Y bueno Serían Me quedaría con este daño 3 Y 4 7 7 7 Menos 2 5 Bueno pues Hemos tumbado a un A otro Ogro Berserker Ni tan mal Uff Entre Bueno la trampa La verdad es que Ha estado bastante bien El Ogro He tenido la suerte Que ha fallado la carga Y Si no me habría hecho un Cristo ahí Y Y bueno He sacado Un crítico Dos críticos He sacado He sacado dos críticos O sea Exageradamente bueno Excelente Pues nada Voy a hacer un pequeño Un pequeño despeje Me voy a apuntar Me voy a apuntar La experiencia Que son El Ogro Donde está 500 Y Ahora haré una búsqueda El turno siguiente Por cierto Hemos matado un enemigo Subimos en uno La amenaza Subimos la moral Porque Bueno No la podemos subir al tope Vale Vamos a hacer El apuntamiento De las cosas Bueno Antes Antes de nada Voy a tirar En la tabla R2 Antes de recoger Y de apuntar Así Lo apunto todo junto Y vamos a ver Que es lo que nos sale En la tabla R2 Que los últimos Que hemos registrado Salió Una mierda La R2 Un 1 Oye Hombre Hombre Algo bueno Un 1 Tesoro superior Un tesoro superior Excelente Pues venga Pues vamos a Arrobar cartitas ahora Pero esto Para el turno siguiente Vale Muy bien Por cierto La linterna Se nos ha apagado Ya Habría que recargarla No llevamos ya La linterna Por el tema De las amenazas El turno que viene Tengo que Robar dos cartas De tesoro superior Y quedarme con una Antes de terminar Vamos a tirar Los errantes A ver como va Vale Entra los dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Van ahí juntos Han escuchado ruido Y vienen para acá Bueno ya no Hemos cargado Unos gritos Ahí la mar de majo Dos ogros De esta sala Y un tercer ogro Que ha salido aquí Y un ogro Que hay ahí La mazmorra De los ogros Esta es la mazmorra De los ogros Nuevo turno Tiro por amenaza Antes de nada Vale un siete No hay amenaza Y registro a los Registro con todo el grupo Al ogro Con lo cual voy a robar Las dos cartas De tesoro superior Vamos a coger mazo Vamos a hacerle un corte Y venga Uno Mira La mar de bien Cuñas de hierro Y mira Un espejo En verdad Tengo Con este sería El tercer espejo Que tengo Pero No me voy a quedar Las cuñas Ya tengo dos espejos Así que Una cuñita de hierro Un dado de tres cuñas de hierro Anda que no Vamos a ver Cuantas cuñas de hierro Me queda Porque ya he gastado Una cuña de hierro Aquí Así que Vamos a ver Ala Tres cuñas de hierro Fabuloso Me encanta Pues nada Vamos a apuntar Ahora si voy a apuntar Voy a ordenar esto Un poquito Y Tiraremos Los monstruos A ver si avanzan O que es lo que pasa Con los monstruos Muy bien Ya he hecho Un pequeño despejamiento De aquí Que me falta recoger esto Aunque no lo voy a Dejar muy lejos Porque esto ya viene Vamos a tirar El dado negro Que va a ser el primero Y el verde va a ser El segundo A ver Vale Pues avanzan los dos Uno Dos Tres Cuatro Esto ya Huele a otra Y Uno Dos Tres Cuatro Bueno Aquí en Conga Vienen en Conga Preparaditos Y nuevo turno Ya está Ya esto Hace así Vamos a tirar Por la amenaza Si ya esto es inevitable No podemos hacer otra cosa Que esperarlo Y ver que es lo que viene Un 7 No sube la amenaza Y bueno Yo creo que Yo pienso Que lo mejor es Venir a ver Que lo que hay Y ya está Vamos a ir con el enano Y Uno Dos Voy a quitar esto Porque ya la puerta Podría moverla cerrar Dos Y realmente Bueno Vamos a suponer Que estamos aquí Tres Aunque Vamos a mover un poquito Al Al Bárbaro A la maga La vamos a poner Antes de mover al enano Entiendo Entendemos Vale Y a la ladrona La vamos a poner aquí Estratégicamente Porque no sabemos Que es lo que viene por aquí Vale Y esta es la puerta Que estaría ahí Que bueno La he quitado Por comodidad Vamos a Tirar En la tabla De De Encuentros Voy a coger Los dados De 20 Que no se paga Del destino No 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 puedo Creer Dos Dieciocho En serio No jodas Tío Otro Logro De esto No puede ser Yo me parto En serio Dos Dieciocho Venga ya Bueno Pues ya está En lo que hay Otra vez Otros dos ogros La mamora De los ogros Ya está La mamora De los ogros Voy a poner esto aquí Madre mía Increíble Vamos Pues ya está Venían dos ogros Más Era Era el burrel De los ogros En verdad Bueno El primero Está aquí Que le voy a poner Esto aquí Y vienen haciendo conga Y el otro Pues lo voy a poner aquí La conga De los ogros Bueno Ya está Ya está Ya está A ver El de atrás Lo bueno Que lo hemos pillado En el pasillo Y el de atrás No puede hacer Nada Hasta que tumbemos A este Hasta que tumbemos A este Porque aunque tenga Alcance 2 Son dos Dos casillas O sea Que yo creo Que Que es perfecto Poner Al Al enano En defensiva Y Uno a uno Yo creo que He hecho Muy bien Colocándome En ese pasillo Otra cosa Es que el enano Aguante Vale Pues voy a preparar Otra vez Las cartas De logro Y la bolsa De tokens De nuevo Bueno He estado mirando Las reglas De Si un enemigo Humanoide Bueno Logro humanoide Vamos a aceptar Que es humanoide Está ya centenero Pero tapone A sus compañeros Apartalo O empuja Va a empujar Para dejar sitio Solo un empujón Por turno Y luego ataca Vale Paso 2 Así que voy a hacer Cuando le toque al ogro Va a empujar Vale Ok Y aquí tenemos La regla adyacente De empujar Una miniatura Puede empujar A otra adyacente Que no sea enorme O sea El ogro me puede empujar A mi Yo a el no Haciendo una tirada Más alta Que la destreza Del objetivo Se añade Bonificador Al daño Porque a la tirada Si tiene éxito El personaje Que empuja Puede mover Al objetivo Un espacio Hacia atrás Y si no puede Diagonal Hacia atrás Si hay otra miniatura Detrás También se puede mover Una casilla No puede afectar Nunca más De dos miniaturas Y si la miniatura Empujada No puede moverse Se caerá al suelo El que empuja Puede entrar En cualquier espacio Libre Dejado Por el objetivo Una pincia Hará que la miniatura Que empuje Se caiga al suelo Muy bien Vale Correcto Tenemos clara la regla Que primero va a empujar Y después Un ataque Correcto Ahora ya Los tokens Metemos 5 para los héroes ¿Por qué 5? Porque la maga Es líder veloz Y tiene un token más Y Dos por cada Ogro berserker Y bueno Vamos a hacer La tirada de amenaza Recién empezando El combate Esto Se ha movido Y la energía Estaba en dos Correcto Muy bien Aquí tenemos Amenaza Lo primero Un 7 Nada Y ya podemos empezar El combate Vamos a ver Vamos a sacar Vale Un héroe Pues Llamada a la acción Aquí lo tengo Muy claro Y va a ser La llamada a la acción El bárbaro No No El enano Y ya No nos queda Energía Con el enano De acuerdo Vale Pues Para que actúe El bárbaro De acuerdo Voy a buscar Un token Un token Para actuar Al bárbaro Correcto Muy bien Vale Ya tenemos Primero Primero va a actuar El Nuestro enano Que va a dar Un hachazo Y se va a poner En defensiva Ahora aquí tengo Mucho daño Vale El enano Va de 72 Con su hacha De batalla Venga No se ve bien Si es un 10 O un 90 Está Como en Ha caído Como en diagonal Así que voy a Voy a tirar De verdad Para que eso No pase otra vez Tiraremos Aquí en zonas blancas Un 10 Era un 10 18 Vale Pues Hacemos el daño El daño Es un dado de 10 Más 5 Vamos a tirar el daño 10 Pues bien 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 Buen Buen hachazo 10 Y 5 15 Con 1 De penetración De armadura Con lo cual Hay que restarle 2 O sea 13 de daño No está No está Nada Nada Mal Aquí está 13 de daño Vale Correcto Según Bueno Y nos colocamos En defensiva Nos colocamos En posición Defensiva Nuestro enano Se lo voy a poner Aquí Estado En defensiva Bien Ok Ahora va a activarse Nuestro bárbaro Que va a cruzar la puerta O no Desde aquí puede pegar dos veces ¿No? Yo creo que sí Que es legal Pienso yo que sí es legal Sí Vale Pues le voy a dar Dos hostias A este Aunque Aunque si Me muevo Y pego Si me muevo Y pego La maga Luego puede Pegar un proyectil Mágico No Voy a pegar dos veces Si nos podemos Quitar un obro de encima Es que también hace No creo yo que haga mucho daño Dudas Dudas Vamos a pegar una vez Y la segunda ya veremos Lo que haremos La siguiente hacemos Eh 92 Fallo Vale Pues Voy a pegar otra vez Algunas veces se falla Ahora La siguiente Un 69 Vale 69 Y nuestro bárbaro tiene Eh 74 Si es correcto Esta vez Si impactamos Vale Por los pelos Porque no tenemos más Porque no tiene Resistencia a golpe Pero Impactamos Tiramos nuestro De 12 Vale Y un 12 Un 12 Así sí Eh 12 Más 4 Eh Y con uno de 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 Penetración De armadura Correcto O sea Que sería Eh 12 Más 4 16 Menos 2 16 Menos 2 Eh 14 Y 13 27 Pues 27 De daño Aquí está Qué lástima Que hayamos fallado El anterior Pero todo No puede ser 27 De daño Muy bien Eh Bueno Hasta aquí Este vídeo El siguiente vídeo Empezaremos Sacando Sacando token De iniciativa Y a ver Por qué ha actuado El enano Y el bárbaro Así que nos queda Por actuar Los dos ogros Aunque este no creo Que haga mucho Y la La mediana Y la maga Eh Muchas gracias Nos vemos en el siguiente ¿Quién? ¿Quién? Gracias.